Hay mucha gente que creen que yo vivo muy contento Pero llevo un sufrimiento que en mi rostro no lo ven Muchos piensan también que muy feliz de estar Porque me escuchan cantar en distintos escenarios Pero es todo lo contrario, yo canto es por no llorar Nos vemos en el torrente de Gallino Lamento Y en la fiesta de la familia polaco en el torrente de Gallino Lamento Aquí está para iniciar el invencible reneno Rubén Moreno Que nos dice así Gracias, hombre, para complacer al amigo Eddie García Nos pidió el verso ahí Vamos a ver si me acuerdo, García Yo no sé si es que Choclito es muy duro O ves que anda limpio Pero me dijo que para comprarme un CD mejor que le regalen la memoria Ahora el carro de Choclito usa memoria USB Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ay, que siempre florecen mi toma Que lleguen con aguardiente Que toquen una buena cumbia Para que gocen toda la gente Ya la vi Ya la vi Cigarrillo bueno ahí No sé dónde está Se le informa al licenciado Mata que paga el cigarrillo Aturdido y abrumado Por la fiebre de los celos Triste miraba hacia el cielo Un hombre desamparado Su corazón destrozado Por una pena de amor Sin fuerzas y sin valor Para enfrentarse a la vida Se refugió en la bebida Para calmar su dolor ¿Es usted? ¿Es usted? ¿E empezó Rubén, si usted no? ¿Este fue el segundo? Ah, bueno Ajá Lo que cuando uno está enamorado Pero lo último Para decir lo que uno siente A mí se me gusta cantar un verso Y que hay una joven allá Cantándolo allá Ajá Ajá Pepito Domínguez 23 De marzo Mamonía arriba 13 de abril Martín Ambo Por acá mismo Anote Anote Pepito Que son como Ya son como 800 dólares La mamá Con esa Yo voy a Mamonía arriba Cuando no había camino Había que subir a caballo Tres horas Tres horas Bambaridad Bambaridad A tu lado Soy feliz Soy feliz, soy feliz A tu lado soy feliz, soy feliz, soy feliz Dicen que me quieren, que me adoran Pero no me quieren nada Dicen que me quieren, que me adoran Pero no me quieren nada Ay, 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 ay Ahí está, muchachos Sí, compadre, guardo, guardo, compadre Ay, compadre, sí, comadre Ahí sí, chéber, cinco viejos Que mañana voy muy lejos Yo quiero mucho a mi esposa Yo quiero mucho a mi esposa Ella es todo para mí Pues todo mi amor le di Porque es dulce y cariñosa La considero una diosa Un encanto de mujer Le he regalado mi ser Mi vida toda a mis creces Pero duda algunas veces Sin razón de mi querer Yo quiero mucho a mi esposa Me voy con ella Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo compuse dos en contra de ellas En eso se me acerca un caballero En su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me perdona compañero No hablen mi presencia De las damas Me dijo Me perdona compañero No hablen mi presencia De las damas Le dije Que nosotros simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguno opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Pudiéramos morir en las cantinas Hablando de lo mal Que nos pagaron Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Ay mamita Llora corazón Ya estoy llorando Es que es un corazón herido De que lo olvido Lo olvido Un afligido señor Un afligido señor Se metió en una cantina Y se sentó en una esquina Al frente del mostrador Pidió un trago de licor Y varias gotas le echó Mirándolo se quedó Sorprendido por un rato Y de pronto Un vallenato En la rocola somos Me imagino que de Dios me debía Yo oyendo esa música mejor Guitarra Y viene más Hombre gracias Mariela Mariela La tía de mi amigo Toñito Vergara Por la compra del CD La tía Toñito No, no, por acá hubo otro Acá el animador O sea Viene la matanza de Toñito Vergara Dieciséis Oiga la muchacha linda Oiga, oiga, oiga la mujer bonita ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De su vida qué será? La que se va, se va 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 Si solo llego a quedar Me busco otra de una vez Deja que la que se vaya Lexy Atencio No le ruega Déjala que se vaya Choclito No le ruega Déjala que se vaya Elio y Prua No le ruega Deja que la que se vaya Chimino No le ruega Porque si no se haya, compadre Porque si no se haya Estoy seguro que vuelve Deja que la que se vaya Licenciado Comenta un dolor Que lo asesina Pero esa traición termina Con la esperanza y la fe Recordándose después Que se deja de tomar A ver si logra olvidar A la ingranda que se fue Bebiendo no se olvida Una mujer Ayode Ayode Guitarra Con sentimiento Muchacho Una mujer se deja Dándole con la misma medicina Dice papa Ahí Hey guitarra muchacho Me Beat Lo Yo 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 Hoy ganamos tú la mía y mañana me voy contigo Mañana me voy contigo, campesina de mi tierra Que eres grande en este mundo, yo siento por ti un amor profundo Que eres grande en este mundo, yo siento por ti un amor profundo, que bien Déjame eso a mí, déjame eso a mí, que yo te haré feliz, que yo te haré feliz Mi vida ¡Ey guitarra! Déjame eso a mí, déjame eso a mí, que yo te haré feliz, que yo te haré feliz Mi vida ¡Ey, guitarra! ¡No sufriré Por amor! ¡No sufriré por amor! ¡Ni tampoco me muestra Lo que en estas cosas hago Es buscarme otra mejor Tampoco guardo rencor Tampoco guardo rencor Ni tampoco esa alegría Que daba con pleitecía Y se fue la montonita Pa' que llora esa cholita Que no es ni familia mía Estamos de acuerdo La que se va, se va La que se fue, se fue ¡Ya va! Me gustó ese bregaón Nunca lo había escuchado en la vida Dice que si no se halla Ya vuelve Y si se halla por allá No vuelve más ¡No! Lo más probable, Chimino Que cuando se va Se halla por allá Vamos a dejar que la guitarra suene ¡Este muchacho! ¡A usted la le toca, hombre! A mis amigos, Chimino Y el Gachorero ¡Au! 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 Y ya es linda Es mi tierra querida ¡Au! 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 Fulita de ojitos claros Tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te amo Y oiga la guitarra buena Coche, yo no veo la razón, el por qué la patrona me pelea con la ex Si la quiero a las dos, si la amo a las dos y con ella son tres Yo no veo la razón, el por qué la patrona me pelea con la ex Si la quiero a las dos, si la amo a las dos y con Sandra son tres Yo no tengo la culpa de tener un corazón que le gusta dar amor Cuando las ganas se juntan, yo no tengo la culpa de tener un corazón Que le gusta dar amor cuando las ganas se juntan Entre la ex y la patrona, Sandra es la que más me goza Porque la llevo a las parrandas, escondidas de mi esposa Y entre la ex y la patrona, Sandra es la que más me goza Porque la llevo a las parrandas, escondidas de mi esposa Pero las cámaras me delatan, me delatan Tengo que poner en la cantina y yo por aquí en la bota Con Marco no tiene este problema, él edita todo eso Él edita, edita Está con una bebé, pasó con una cámara y dijo Mira, corta de lista y eso fue lo primero que salió Es una cámara y dijo, es parranda de mi país Ahí es que usted es bueno, Rubén El tipo ni se inmutó, el tipo ni se inmutó Como si estuviera sordo De repente un tipo gordo a su lado se sentó Sin más el trago agarró Y enseguida se lo toma Y cuando el trago se asoma Ahí mismo rompió a llorar Y él le dijo sin tardar No llores, que fue una broma Elio Taramando Esprúa Piense que está cantando con Guique J Aníbal Delgado No lo ve preocupado cuando canta conmigo Pensaera Toma la tierra del licenciado, mata Se le informa Choclito, atención Que la botella que mandó Alexis ya se está acabando Dijo el otro Mata El primero que me diga mi limonada lo mato Limones Miel y agua Revuélvela para que vea Me voy a vivir en Tortilla Ya compré el otro en Tortilla y Chepo Ei, ei, ei Oiga la muchacha linda Oiga, oiga, de mundo Morena, oiga Tu, tu, tu Corazón de palo seco Yo, yo, yo Flor de Guayacán florido Tu, tu, tu Como quieres que te quieras Yo, yo, yo Si tú nunca me has querido Guitarra Vamos Juan Mañón Ay tu, tu, tu Como quieres que te quieras Yo, yo, yo Si tú nunca me has querido Es pa' mi gente querida De Juan Mañón y la ciudad Es pa' mi gente querida De Juan Mañón y la ciudad Así le traigo esta cumbia Pa' que la baile Piensa pa' ya Y así le traigo esta cumbia Pa' que la goce Piensa pa' ya Aprende, Helio Aprende Esto pa' que bebe su traigo Chorreado García Lastimosamente yo no puedo beber al par Por eso que el al par me iba a patrocinar con 10 mil dólares por dos años Yo dije yo no puedo beber al par Dice ¿Qué hacer? Dice Varela Aquí hay veinticinco Beba seco y ahógase Veinticinco Llega un amigo entretanto Llega un amigo entretanto Explicándole enseguida No crea que con la bebida Vas a sanar tus quebrantos Nada remedias con llanto, mata Nada remedias con llanto Nada remedias bebiendo Tú tan solo estás haciendo Que crezca más tu dolor Si embriagado en el licor Su nombre vas repitiendo Yo en este viejo Era como una comportadora Se enamoré bien como cuarenta y cinco mil veces ¡Ay hombre! ¡Ay hombre, guitarra! ¡Ay! ¡Licenciado Mata! ¡Alexia, atención! 19 de mayo En la fiesta mía Hoy es abajo de la chorrera Dios primero Choclito Cantadera Raquelita Castillo Yasmín Muñoz Elio Esprúa Sacaría Marín Festival Bailable Con la maquinaria Plumas Negras Jardín Edwin Hoy es abajo de la chorrera Dios primero Adiós Y... ¡Aguila Mortuna Mía! Y mañana me voy contigo Mañana me voy contigo Mortunita conceptiva Me siento muy triste ¿Por qué me dijiste Que ya nuestro amor Se va a terminar Tú sabes que yo Te sigo queriendo Regresa mi amor Mira que me estoy muriendo Siento un gran dolor Voy dentro de mí Porque sin tu amor No puedo vivir Muchachita linda Me vas a matar Si tú no regresas Me pongo a llorar ¡Ay hombre, mi vida! Oiga la guitarra Cuando uno está enamorado Y canta esta canción Y si la mujer lo ha dejado Regresa Esto sí llena de sentimiento El alma y el corazón Ahora Cuando uno ha demostrado amor Regresa Cuando estos muchachos nuevos Quieren una muchacha Pa' hoy, pa' hoy Eso no regresa nunca Mi padre es humilde hogar Mi padre es humilde hogar Me enseñó Con decisiones Que por nada Que por nada los varones Debiéramos de llorar Yo me puse a meditar Por lo que estaba pasando Y en estos días conversando Así me dijo papá Cuando una mujer se va Hay diez que están esperando Así es que los viejos No muero a las mujeres Ah, sí, también Y gracias por lo de muchachos nuevos Porque de nuevo no es mucho ya Ay, yo me juega guitarra Ay, yo me, ay, momita Ya estoy llorando Hola gente, Chimina Les saludo A la familia Ortega De la fiesta del 16 Que Dios me los bendiga Y les vaya excelente En su evento Como todos los años Este año no me traigan María del Carmen Me la dejaron La noche cantamos con ella Y nos recordamos A esa fiesta Y ya, yo me, oh, oh Y ya, yo me, oh, oh, oh Ay, ya, ya, gitana Ay, morena Y oiga la guitarra bella Mañana me voy con ella Yo le acepto eso Porque yo lo aprecio mucho Se me hace rato Le habrá volteado la guitarra Como a Guatia Y estoy contento Porque una vieja Siempre me ha dado El mejor sabor De vez en cuando Busco una nueva Y la rechaza mi corazón Yo si estoy contento Es porque una vieja Siempre me ha dado El mejor sabor De vez en cuando Busco una Y la rechaza mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Dejo mi tierra tan linda La experiencia mata a tiempo, Chimino Y el amor del rico Termina en la cama El amor del rico Si termina en la cama Y el amor de un pobre Como yo Ese no se acaba Cántelo como es debido Espérense el turno Y cántelo usted Así es en una casita vieja Cuando se ama Se vive a gusto compadre Díganmelo a mí Aunque le caiga en gotera Y la cama se le para Ay, es que se vive a gusto Cuando de verdad se ama Cantinero, deme un trago Cantinero, deme un trago Compa, deje de llorar Que vamos a celebrar Un placer Yo soy Santiago No es por eso, amigo Chago No lloro por el licor Es que hoy ha sido el peor Día de toda mi vida Y al tomarse mi bebida Usted cometió un error Cuando yo entro en un bar Me pongo a contar mis penas Como el que cuenta la arena Por las orillas del mar También me pongo a pensar Que ni siquiera el licor Mucho menos un doctor Dentro de una cantina Tiene la medicina Para quitarme el dolor Ahí están los artistas Con el torrente maravilloso Versos, rima y poesía Rubén Moreno Chimino Rodríguez Helio Jaifrúa José Tardo Y a Anel Domínguez Póngale guitarra Y a Anel Domínguez Hombre, un saludo para el amigo Benjamín González Coñuelita, un saludo Un saludo para el amigo Un saludo para el amigo